Cuando usted ve una persona que ha tenido un cambio tan drástico físicamente, no lo acose, no arremetas directamente contra esa persona. Tú no sabes, repito, la lucha interna emocional que está pasando a esa persona. La depresión existe, es real. La edición número 71 del concurso más importante de belleza, el Miss Universo, en el cual participaron 81 candidatas de diferentes países. Y República Dominicana se perfiló desde la favorita de siempre. Y quedamos en la tercera finalista, tercera posición. ¿Con la suerte tú indigno? Sí, Cristian tiene algunas imágenes, las puede ir pasando. Quedamos en la tercera posición. Aquí están la ganadora que fue Miss Estados Unidos, la sorpresa de la noche. ¿Está fue la del tubi? No, era una cebollita. Está Venezuela que quedó como virreina. Y está Andreina Martínez, Miss República Dominicana, como segunda finalista. Fue un Miss Universo en mucha controversia, ya que cuando la Miss Estados Unidos, Riboni Gabriel, que es su apellido, que es de origen filipino-americano, la primera en ganar el Miss Universo de origen filipino, y también Miss Estados Unidos. Cuando se coronó como Miss Estados Unidos, hubo controversia, inclusive el Miss Universo dijo que iba a abrir una investigación. Ahora, sorpresivamente, gana el Miss Universo y vamos a ver si la investigación continúa. Aquí estamos viendo la imagen anterior, por favor, Cristian. Quise hacer este preámbulo para caer en este tema. Estamos viendo en pantalla a Jarnash Andú, la Miss Universo saliente del año dos mil veintidós que representó a la India. Miren su contextura física, cómo estaba al momento de la última pasarela en traje de baño. Ahora, la próxima imagen, aquí está ella el sábado cuando entregó su corona en su pasarela final como Miss Universo dos mil veintidós. Miren aquí también su contextura física. ¿Por qué quiero traer este tema? Quiero hablar específicamente del cyberbullying o cyberbullying, que es acoso virtual en español, y sobre las enfermedades hormonales que suceden. Esta chica pasó estos meses de su reinado, que me siento identificada con ella porque también he tenido un problema hormonal que me hizo cambiar mi cuerpo radicalmente. Esa cara que ella refleja cuando entregaba su corona en su despedida no era una cara de alegría en comparación con otras reinas salientes. Se veía su cara de amargura, de sufrimiento, de todo ese pesar que tuvo en el transcurso de esos meses de su reinado. Todo lo que tuvo que pasar, porque ser Miss Universo no es de andar de aquí para allá, es solo un trabajo muy arduo y que algunas personas no han podido soportar, como fue el caso de la Miss Universo dos mil dos, Otsana Fedoroma, de Rusia, que fue destituida, pero ella no aguantó el trabajo. Entonces, señores, esta Miss Universo, esta chica, Hanna Shandú, tuvo que soportar esos meses de acoso, porque ella, incluso la institución de Miss Universo hizo un comunicado, una rueda de prensa, explicando, y ella también lo ha explicado en muchas actividades y eventos, porque fue muy cuestionada por su evidente aumento de peso. Explicaba a ella que tenía un problema hormonal que se le descubrió meses después de ganar la tan anhelada corona, en la edición número 70 del Miss Universo dos mil veintidós que se celebró en Eilat, Israel, el año pasado. Entonces, ¿por qué tenemos que ser seres humanos que a veces no somos ni eso, ni seres humanos? Bueno, esas mujeres que están en la palestra, esas personas que están ahí, también son seres humanos que sienten. ¿Y cómo es posible que uno pueda ver estos comentarios tan degradantes? Eso dice mucho de cómo está la sociedad a nivel mundial. Quizá no sea un tema importante para muchos, pero para mí sí lo es, porque me siento identificada. Y usted no sabe por qué está pasando cada persona, y usted lo está ofendiendo, usted lo está tratando mal. Usted no sabe la lucha interna que se tiene, lo digo por experiencia, porque yo tampoco quería salir a la calle, yo no me quería ver en un espejo, yo no quería nada. Las enfermedades hormonales existen, los cambios drásticos en el cuerpo existen, y tú, ni yo, ni nadie, somos quienes para juzgar a otros que están pasando situaciones, sea de aumento de peso o de disminución de peso. Entonces, traigo este mensaje hoy a ustedes, mis estimados redentes y televidentes, para que tomemos conciencia. Cuando usted ve una persona que ha tenido un cambio tan drástico físicamente, no lo acose, no arremetas directamente contra esa persona. Tú no sabes, repito, la lucha interna emocional que está pasando a esa persona. La depresión existe, es real. A propósito de eso, en este Miss Universo se le hizo un homenaje a Chesley Criss, la Miss Estados Unidos del año 2000, 2020, que quedó como top 10 de las semifinalistas, que terminó lanzándose hace, va a cumplir un año ahora, el día 30 de enero, del piso 47, me parece que fue de donde ella vivía. Una joven, abogada, exitosa, bella, hoster, en un canal de televisión en los Estados Unidos, exitosa totalmente, con mucha gente a su alrededor, simpática, cariñosa, y quién sabía lo que escondía ella detrás de esa sonrisa, detrás de ese amor que le daba a las personas. Tenía una lucha interna que lo dejó expresado en una carta que le hizo a su mamá antes de tomar la fatal decisión. ¿Qué le quiero decir con este mensaje? Cara vemos, corazones no sabemos, como bien lo cita el dicho. Vamos a ser más empáticos, vamos a ser más comprensivos, vamos a dar más amor, vamos a juzgar menos, vamos a preocuparnos más por las personas. Usted no sabe cuándo va a ser el último momento que la va a ver. Yo tengo dolor en mi corazón con esta chica Jarnashandú, la Miss Universo 2022 de la India, porque no quiero, no quiero ver, no la conozco, ni soy de esa gente, pero soy humana, me intereso por esos temas, me gustan, y creo que ha sido algo muy, muy malo. No quiero ver algo que, una decisión fatal que ella haya tomado producto de todo el acoso que han generado las personas en las redes y demás. Vamos a tomar conciencia. Quizás, repito, no es importante este tema para ustedes, pero sí, de verdad lo es, y por eso es que la sociedad está así, porque no se preocupa por temas de estos, temas emocionales, lo intangible, la salud mental, aquí siempre insistimos en esto. Es más importante incluso que la física, muchísimas veces, porque cuando usted no está bien de aquí, tampoco está bien de aquí, y si esto y esto no está conectado y no está bien, físicamente tú tampoco lo estarás. Repito, vamos a ser más tolerantes, más empáticos, vamos a dar más amor y vamos a preocuparnos más por el otro. Espero que ahora esta Miss Universo saliente tenga paz y pueda ser ella, que eso es lo importante. Seguimos. Yo pensaba que usted iba hablando del fraude, la cosa, hombre. Esos son temas para luego, no quería dejar escapar. Atención Amelia Vega, apaga los velones, mi amor. Felicitamos a Andreina, quedamos en alto. ¿Por qué se va a echarle esas dos o tres cosas, entonces? ¿Cómo que apaga los velones? A mí me gusta. A Amelia está loca porque hay una Miss Universo, para que tú sepas. A mí me gusta. Mientras tenga esos velones en San Juan prendidos, nadie va a ganar. No hay crítica por aquí, por favor, me saque este cosito. Amelia, tengo que esperar que sea la hija tuya, que vaya para allá, por Dios, apágalo los velones, ya está bueno, desde 2003 con lo mismo. 20 años ya. Sabemos que está preparando tu hija por apagar los velones, ya está bueno. Son tres hembras que tienen. ¿Cuántas? Y le siguen eso y entenderán mi mensaje. Cuatro hembras que tienen. No se preocupe, usted no conoce esa moda. Cuatro hembras, un varón. La está preparando. No sé lo nombre de todito. Por la juguete, pelota, jo. ¿Qué juega, qué juega, qué juega, qué juega, qué juega. ¿Cuántos cuartos dieron ayer, su santísimo? Yo le digo a estos muchachitos. Diga, Fernando, lo que usted iba a decir. A mí me encanta. De este país, porque República Dominicana es el único país que lo critica a todos. Porque es palos y palos y palos. Y habla de todo. A mí me fascina. Lo primero que se comienza aquí es con el Miss República Dominicana. Y comienzan así. ¡Eh! La que ganó, esa no va a servir para dar. Es verdad. Esa es. ¿A qué va esa para allá? Y eso es lo mismo que estoy hablando. Sí, el bullying. El bullying. Ahí empieza el bullying. ¡Eh! La que ganó, qué sé yo qué. A parís, muchachos. Cuando viene mi universo ese día, la más bonita es la de estar para ahí. Yo, la de aquí, eso, eso va para allá pasar vergüenza. Mira qué pedo. Entonces, queda ahí. Después queda entonces entre las primeras finalitas, ¿verdad? Entre las primeras diez, ¿verdad? Ah, ok. ¿Cómo va a avanzar? Bueno, este año fueron top 16. A veces lo cambian. Después quedó ahí, dice, eso fue suerte. Ahí no pasa. Ahí no pasa. Ahí no pasa. Oiga bien. Es verdad. Después viene la otra, el otro cuento. Ahora el otro cuento. El 10. ¿Qué hicieron fue? No, ellos fueron, sí, fueron un 10 y después el 5. Ahí dice, pues yo lo escuché. Sí, sí. Lo que pasa es que cada año lo cambian. ¿Qué se va a decir? Y eso, que no conoces esos centámenes, si lo conocieras. ¿Veis? Es que hay que saber. Y ahora, y esta, ahora, y esta. Ni que es ahora, ni que es las diez. Para que la crea que va a ganar. Eso es para que uno se emocione. Después las cinco. Eso es para que uno se emocione. Eso lo puede hacer. Y dice, ah, tú veis. Yo creí que era la mía. Yo siempre he creído la mía. Yo siempre he creído la mía. El dominicano no pierde. No pierde. No, pero ella era la que más resaltaba. De verdad, es un buen trabajo, Andreina. Y quiero felicitar a Magali Febre, mi querida Magali. Oye, pero ¿por qué tú estás babacando? Me van a permitir. El pigo no discuta de eso, que de eso yo sé. Siga penando. Ahora quieren felicitar a Magali Febre. Siempre. Apaga los micrófonos. No se apaga los micrófonos aquí. Siga penando. No le interrumpan. Ya me dijeron el corte. Ya que él te lo más puede hacer. Que se corte ya. ¿Qué es esto, eh? Ya puede que de los tres. Y ya. ¿Cómo es eso? Dice, esa es la que gana. Esa es la que va a ganar. Yo voy a esa. Y cuando tú ya no ganas, dice. Esa es la que no sirve. Esa es la que me fraude a uno. Esa es la porquería americana que no se pudo.